El gobierno y el comité de paro tienen esta tarde un nuevo encuentro, pero ahora con un preacuerdo alcanzado anoche sobre las garantías de la protesta, documento que aún debe ser ratificado por las partes. Rubén Darío Bayona, ¿qué contempla ese preacuerdo? Ana Milena, buenas tardes. Este preacuerdo contempla que no se usen armas de fuego por parte de la fuerza pública durante las manifestaciones, tampoco que exista presencia del ejército en medio de las jornadas de protestas y que el gobierno nacional se comprometa a no decretar la conmoción interior. En cuanto a los bloqueos, lo que señala el Comité Nacional del Paro es que estos deben hacer parte, pero ya de la mesa de negociación. Sin embargo, para el gobierno sigue siendo una línea roja. Aquí les tenemos más detalles. El preacuerdo contempla no uso de armas de fuego por la fuerza pública durante las movilizaciones, no presencia del ejército en las marchas, el gobierno no decretará la conmoción interior y mecanismos para prevenir la violencia sexual. Un reconocimiento también de este paro nacional en el marco constitucional, acordemos que querían deslegitimar nuestro paro nacional. También se acordó procesos para atención de jóvenes que han resultado heridos en las protestas, una comisión que le haga seguimiento al fallo de la Corte Suprema para la protesta pacífica y el reconocimiento de derechos para defensores de derechos humanos, indígenas y otros sectores. Podría decir casi con absoluta confianza que es un documento ya ultimado y la parte del gobierno nos informará la hora, si es hoy, o día y hora en el que se hará como la protocolización. Las líneas de desencuentro se mantienen en estos puntos, desmonte del ESMAD y presencia de la comisión de la CIDH. Los desbloqueos no hacen parte de este primer paso. El comité de paro insiste en los corredores humanitarios y negociar el levantamiento de los bloqueos en la mesa. Para nosotros no son bloqueos, son hechos, son acciones de hecho que están enmarcadas en la jurisprudencia constitucional que se ha generado. Nosotros no compartimos bloqueos que impidan el tránsito de los elementos que en general se necesitan en salud para la población y para las necesidades de la población y que generen fricciones, inclusive entre sectores que están en el paro. Entre tanto, los transportadores y el gobierno en otra mesa lograron un acuerdo de 29 puntos que será consultado con las bases del sector para definir si levantan el paro camionero. Durante la jornada, el ministerio expuso uno a uno las respuestas que tiene frente al petitorio en temas como modernización y CICETAC para livianos, al igual que el trabajo que ejerce la superintendencia de transporte en sus funciones de inspección, vigilancia y control. Si hoy se firma el acuerdo, se instalará una mesa de negociación nacional y otras mesas departamentales y municipales. El Comité Nacional del Paro ha señalado que espera una comunicación por parte de la Casa de Nariño para ser convocados a la firma, a la eventual firma de ese preacuerdo. Sin embargo, hace algunos minutos, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ha señalado que tras una reunión virtual que sostuvieron con los garantes y el Comité Nacional del Paro, les informó que por parte del gobierno se está haciendo una evaluación de ese preacuerdo con los distintos ministerios a los cuales toca este texto que se preacordó en las últimas horas entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro.